En pésimas condiciones se encuentra el parque situado en la colonia Lomas de Polanco, en Guadalajara. Los vecinos de la zona aseguran que nadie les ha dado mantenimiento suficiente a este espacio público. Que vinieran a limpiarlo y a que tenga una mejoría, porque de hecho también en la noche pasada y si está algo oscuro también se presta para que los delincuentes se hagan de las suyas. La inseguridad y la falta de alumbrado en este parque se encuentra en las calles Otón B. Cáceres y Adolfo Cisneros. Fomentan el vandalismo y la delincuencia por la oscuridad que les aqueja. Aseguran que el gobierno se había comprometido a mejorar las condiciones del parque y aunque en campaña les prometieron ayuda, esta nunca llegó. Hoy en vísperas de nuevas elecciones la situación se repite. Pues mire, han querido ayudarnos, bueno nos han prometido ayudarnos para arreglarlo, cada que hay campañas electorales, vino Miguel Castro hace tres años y pues nomás nos prometió arreglarnos, pero ahí siguió, se acabó la campaña y ahí siguió. Nosotros nos encargamos de mantenerlo algo limpio, nosotros, su servidor y un hermano mío, son los que nos encargamos ahí de barrerlo, hacer lo que podemos, plantar algunas hierbitas, como ven, todo eso lo hemos hecho nosotros. El parque, los árboles los plantamos nosotros, todos los que hay, desde chiquitos los árboles, para que nos dejaran este pedacito de área verde. A la espera de que se cumplan las promesas, los vecinos hicieron un llamado al alcalde Tapatío, Ramiro Hernández García, para que escuche sus peticiones. Con imágenes de Ben Jones, en su derecho, Rafael Hernández.